Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo vídeo comentario para StarCastTV y bueno, hoy tenemos unas partidazas, tenemos un best of five entre el equipo de Sharp contra el equipo de Action así que nada, tenemos en esta primera partida a el Terran, o sea perdón, a Sergiak por parte del equipo de Sharp y luego contra Ras el Terran en el equipo de Action, si mal no me equivoco así que nada, vamos a tener unas partidas muy muy interesantes, vemos ahí en la parte superior de Neosilfith tenemos a Giak de color azulón, la parte de abajo a la derecha de color rojo tenemos a Ras el Terran de color rojito y bueno, vamos a ver por qué el mapa, al ser Neosilfith suele ser un claro mapa de 12-11-10 ya que el salir a Trihacher y normalmente luego es muy difícil defender las siguientes posiciones esta por ejemplo la tercera base sería muy complicada porque a pesar de que puedas bloquear la rampa si lo consigues, también lo que pasa es que luego no tienes acceso fácilmente a una cuarta base normalmente siempre quieres tomar una base principal que tenga rampa para luego tomar la cuarta base y en este mapa no sea ese tipo de circunstancias también es verdad que por ejemplo en este mapa es bastante fácil hacer mutajarras ya que no hay manera de plantar torretas detrás de los minerales de la base natural así que suele ser un buen mapa en el que el 12-11-10 salir rápidamente a aspirar suele funcionar bien y bueno, vamos a ver qué hace Ras porque Ras podría ir a Bio pero también podría sacar gas y ir a Mech parece ser que por ahora va a ir a barraca fast spam ya que no ha metido todavía ese gas que normalmente se mete al 12 o al 13 incluso pero bueno, parece ser que quiere meter la barraca, luego la expansión y muy probablemente veamos quizás un doble barraca con un gas para tratar de sacar rápidamente la academia y ir a presionar vemos aquí el 12-11-10 claramente por parte de Giac y bueno, si no conocéis a Giac, si no conocéis a Ras aparte de que han salido también bastantes veces la KCM, la KCM también están jugando la Africa Starting League que casteamos Jan y yo todos los martes y domingos así que si todavía no os habéis pasado recordad que podéis pasaros por Africa TV para ver las partidas que estamos casteando en directo además en riguroso directo de la Africa Starting League así que hay jugadorazos, hemos visto también a parte de estos jugadores también está Flash, está Zero, está Light, está todo el mundo así que si todavía no habéis pasado por nuestro canal de Africa TV os aconsejo que os paséis y le echéis un poquito un ojo, ¿vale? vamos a ver porque por ahora Giac está yendo rápidamente a Tier 2 como es normal, sigue sacando drones por ahora mientras que por su parte el Terran Sharp está, perdón, Sharp, perdón, Ras está plantando el depósito de suministros aquí para hacer una especie de bloqueo y bueno, todavía no tiene segunda barraca, vamos a ver porque está plantando el gas por ahora pero no ha plantado la segunda barraca, realmente suele plantar la segunda barraca gas así que tiene el gas antes Ras, pero sí la segunda barraca esto significa menos marines, pero significa quizás steampax y rango más rápido así que son adaptaciones pequeñas que se pueden hacer dependiendo de lo que quieras que va a venir y si piensas que no va a venir un push tempranero por parte del Cerconserlings en principio no es una mala idea el tener el rango y el steampax antes quizás también el más uno al ataque para tratar de, bueno, cuando lleguen los mutas aunque a pesar de que no tengas tantísimo marine, van a ser marines bastante mejores ¿qué problema tiene esto? pues que si el Zerg en vez de ir a drones como está haciendo Giac aquí decide hacer Zerlings, si solo tienes estos poquitos marines te podrían venir varios Zerlings con speed y poner en problemas ya que si pierdes estos 6 marines prácticamente cuando lleguen los mutas no vas a tener nada para defender vamos a ir a la segunda barraca por parte de Giac por ahora no ha hecho el Engineering Bay y Giac solo tiene 4 Zerlings, hace la espiral también la natural y también está haciendo este segundo gas así que bueno, soy un build básicamente de libro por parte del Cercón Azul este es el más estándar con como veis prácticamente 7 trabajadores en la secundaria por ahora tiene 9 en la base principal y bueno, incluso es posible que saque alguno más pero no han tenido eso, antes se suelen dejar aquí esta base con 4 o 5 en el mineral y 3 en el gas natural, veis que tiene 5 y 3, 8 y realmente aquí ya sacar los overlords más o menos el 22 para poder sacar 5 mutas del tirón y también nuevamente un upgrade de más o menos de ataque para poder presionar por parte del Terran está empezando a sacar triple barraca habrá que ver porque últimamente los Terran hacen varias cosas distintas hay muchas veces un triple barraca plantas fábricas rápido y Starport para hacer un push con médicos y marines tanques y el vessel rápido sobre el minuto 9, 30 o minuto 10 pero también se ven a veces 5 barracas sin tratar de full marines también se ven 4 barracas y tanque para intentar pusear con algún marine más estos son todo pequeñas variaciones que puedes hacer dependiendo de lo que quieras vemos también la engineering base por parte de RAS para tratar de empezar a plantar torretas ya que más o menos los mutas llegan a tu base al 6-15 y podría ser el problema vemos que ya tiene también aquí un pequeño push parece que va a intentar salir aquí Hiag lo ha visto con el Zerling Jairo intenta mover pero lo caza rápidamente RAS y bueno vemos una tercera hatchering base por parte del Zer de color azul que ya como veis está sacando 8 en muta Liscos todavía no ha empezado a hacer ninguna de las subgrades está sacando ya 9 lo más rápido que puede y bueno está plantando alguna Sanken Colony aquí ¿por qué? pues porque el Terran tiene bastantes médicos y marines Neo Surfing no es un mapa demasiado largo en el que llegas directamente aquí a la base de tu rival y si no tienes ni un solo pincho muchas veces es posible o muy muy difícil defender la base entonces que el Steam Pass ya está hecho el rango también, el más uno también muy rápido pero a cambio tampoco hay una gran cantidad de marines no está mal, no es un mal número pero no es tanto como si esa segunda barraca hubiese estado ya que en vez de a lo mejor aquí tener pues no sé cuántos marines habrá pero unos... tiene pinta de que hay unos 12 una cosa así, pues podría haber quizás unos 16 o algo así que bueno, si los mutas empiezan a matar marines se empiezan a notar esa carencia las torretas no tienen más a explorar a ras ya que bueno, mantiene un poco la presión y si muchos os preguntáis por qué directamente Cerno entra aquí a muerte e intenta matar es porque muchas veces el Terran puede intentar contraatacar el tema es que Giac está plantando aquí 5 pinchos lo acaba de ver exactamente Ras con el STB así que a pesar de que... de que quiera venir con estos pinchos podrías parar el contraataque vamos a ver por qué se empiezan a jugar los mutas se empieza a matar aquí una torreta empieza a matar trabajadores bien jugado por parte del CER que está empezando a matar mucho de lo que tiene el Terran cuidado porque ahí perdí un par de mutas pero sigue matando trabajadores y como veis está siendo bastante bien la jugada del CER que ha conseguido matar unos cuantos trabajadores y sobre todo que el Terran no pueda salir a contraatacar ¿por qué Giac? o sea, perdón, ¿por qué Ras no ha ido a atacar aquí? porque ha visto 5 pinchos luego los ha cancelado Giac pero ha visto 5 pinchos aquí y obviamente salir aquí de tu base con los marines para enfrentarte contra 5 Sankens y mientras que los mutas te revientan todo no es una buena idea el tema de amenazar el contraataque es cuando hay una tercera base sin defensa y sobre todo cuando no hay tantísimo pincho para que el CER bueno, a pesar de que cambie bases tú le vas a poder matar absolutamente todo eso es un poco lo que amenaza el Terran los médicos y marines son muy fuertes pues aquí Giac ahora ha intentado hacer el Jarras por esta parte baja como vemos está matando muchísimos trabajadores está haciendo un micro espectacular aquí el CER ya incluso 5 trabajadores por encima del Terran en caso que no es muy normal vemos aquí que RAS se cansa de esperar intentas ahí cuidado porque hay que cazar un muta si consigue cazar un mutilla y bueno, por parte de Giac tenemos Queenest ponemos también el aspecto del Lurker haciéndose y algún pincho extra por si acaso y por parte del Terran de color rojo tenemos triple barraca el más uno terminándose pero todavía no hemos visto ni la fábrica ni tampoco el Starport así que vamos a ver por qué sí que mantiene un control del mapa más o menos férreo pero no hay amenaza de Bessel no hay amenaza de tanque y esto hace que Giac con todos estos pinchos que tiene aquí puestos se sienta muy cómodo con los mutas en la base del rival veíamos ahí que RAS mueve a los trabajadores para no perderlos contra el muta micro del rival esto es algo importante si tienen por aquí los mutas mueve los trabajos arriba y entonces se tiene que meter en el rango de las torretas para atacar pero Giac sigue dando vueltas por aquí y entonces RAS pues tampoco es algo muy que hay que hacer solo hay un punto de entrada que es este que está muy bien defendido así que casi casi le toca defender vamos a ver por qué Giac se va a intentar colar por esta zona de aquí vemos que rápidamente RAS está ahí muy atento tira un scan también rápidamente se va a parar la parte baja del Zer que quizás se intenta tocar por esta parte de la derecha vemos ahí que se pega ahí en esa parte no estaba suficientemente rápido aquí RAS que va a perder un par de trabajadores más lleva 3, 4 perdidos más así que bueno vemos que el número de trabajadores ha sido muy parejo Giac que ya está techando a tier 3 el aspecto de look que ya está terminado así que van a poder empezar a sacar sus primeros look que si cuidado porque aquí mitad el mapa podría tener alguna complicación tiene bastante Stelling Giac y bueno Giac para el que no lo conozca es un Zer bastante agresivo normalmente le gusta mucho el muta link y RAS también suele ser un Terran muy muy agresivo que también es experto en tropear y hacer mucho daño con drops en el mid game en el Zer Terran así que vemos que Giac está utilizando un poco su composición favorita de muta link normalmente suele hacer un push un poco antes pero en esta partida ha decidido un poco irte más a macro y bueno RAS vemos que trata de mantener el control del mapa pero bueno el Zer por ahora sí intenta escapar cuidado porque podría tener aquí un contraataque potente aunque todavía hay un montón de marines por parte de Giac y no hacer que trata de plantar por aquí la base pero sin hidras para defenderla creo que va a ser imposible que vaya a poder hacer nada vemos aquí todos los Zerling de Giac que sigue molestando con los mutas sigue matando trabajadores pero bueno vamos a ver porque aquí se lanza tiene muta link empieza a matar algún marines y que otro no sé si se lanza también con todo si parece que sí que se va a lanzar el Terran de color rojo que canceló la tercera de Giac ahí intenta hacer un run vaya aquí Giac pero yo no sé cómo va a ser de bueno solo hay dos Zerling que se han colado intenta matar aquí algún marines más pero no ha sido del todo fuerte y vemos aquí ya el doble Starport por parte de Rush tratando de poder hacer doble Vessel y además quizás también pues algún drop más adelante y el problema para Giac que es que no tiene tercera no hay tercera base lo que sí que estamos viendo es Hydra Speed también vemos la Greater Spy para poder hacer Guardianes así que tiene pinta de que Giac quiere hacer un push con Hydra Lurker Guardian y bueno esto es algo potente ya que ha mantenido bastantes mutas con vida y además bueno el Hydra Lurker suele funcionar bastante bien contra el Marine Vessel si no hay tanques realmente funciona muy pero muy bien ya que los Vessel lo pasan un pelín mal contra las Hydras así que vamos a ver porque ya está a puntito y tenemos esta Greater Spy está ahí al 99% casi y bueno estos mutas que en cuanto puedan se transformarán y bueno control muy bien del mapa con los Zerling por parte de Giac constantemente aquí intentando cazar algún marine como podéis ver y nada persiguiendo el Terran pero que no consigue cuidado porque ahí puede perder más de un muta 2 ahí pierde uno pierde dos mutas cuidado porque casi pierde un tercero bien jugado por parte de Giac tiene aquí otro marine más vamos a ver porque lo van a matar ahí decía matarlo también y bueno aquí es muy difícil entrar mira la cantidad de Lurkers que tiene Giac también va a empezar a hacer Guardianes como podéis ver en esta parte de la derecha mientras que por su parte el Terran está empezando a sacar algún Vessel pero cuidado porque los Guardianes el Hydra Lurker el Guardian es muy fuerte el Guardian hace que el tirar Stimpax hacia adelante para matar los Lurkers no se haga tan rentable ya que el Guardian te empieza a matar varios de los primeros Marines que llegan y pierde mucha fuerza el Steam primero que suele hacer el Terran para matar los Lurkers que están un poco enterrándose todavía así que nada vamos a ver porque ya Giac intenta matar la tercera vemos que Rastrata y por aquí por la parte de la izquierda pero parece ser que tiene suficiente aquí el Cerr mogollón de Lurkers vemos los Guardianes está aquí flotando por el mapa deja también un par más por acá y bueno Giac como veis utilizando esta Hydra Lurker consigue mandar para lejos de su tercera al Terran que poco a poco intenta tirar Steam volver Steam volver pero no tiene del todo demasiadas unidades vemos el más uno de ataque haciéndose más dos de armadura prácticamente terminado y el más dos al ataque también en camino y nada ya están aquí los Guardianes de Giac vamos a ver porque lo he dicho Giac va a empezar a apretar un poquito aquí vemos aquí las Hydras saliendo a tope sale con Cerris también vemos unos cuantos Lurkers y nada empiezan aquí a atacar consigue matar bastante de los Marines como veis en cuanto tiró el Steam Packs los Guardianes empezaron a dar buena cuenta de los Marines y bueno buen control de Giac mandando todo el Death Ball junto aquí no vemos o deberíamos ver algún espectro que todavía no hay para poder contrastar a estos Guardianes como veis poco a poco va enterrando más y más los Lurkers Giac para no perderlo aquí tiró otro Steam Packs y da un poquito la vuelta ras para no dar tantos metros pero en cuanto ve los Guardianes vuelve a darse la vuelta y cuidado porque está casi casi entrando el Bunker además es súper débil contra Guardianes así que cuidado porque ya está entrando con mucha fuerza que el Cerge la tercera más la tiene bien defendida vamos a ver porque aquí se lanza contra el Bunker el Bunker que no va a poder defenderlo ni de broma vemos que tiene aquí un segundo Bunker también por si acaso como plan B ahí irradia un Guardian se lo tendrá que llevar de ahí Giac para no perder también el que tiene al lado y bueno por ahora haciendo mucho mucho daño Giac en ras que no está consiguiendo defender bien como veis aquí tiene que mover todos los trabajos aquí esta parte baja levantar el CC cuidado porque aquí va a perder un Guardian contra esa torreta y bueno haciendo muchísimo daño vemos que por aquí también trataba de colarse el Terran intentando cortar refuerzos pero bueno ya unas cuantas hidras pero junto con estos dos Guardianes esta hidra Guardian como veis está siendo súper potente para matar varios de los Marines cuando normalmente estas hidras perderían con mucha facilidad parece que ahora están ganando y cuidado porque Ras ya bueno por fin tiene esos espectros tiene también un tanque muy importante pero ha ido tarde este tanque va tarde los espectros también van tarde y ya Giac ha hecho bastante sangre en la base del rival me gusta ver como no sacrifica todos los lurkers no los deja aquí para que moran contra el tanque sino que poco a poco trata de matar lo que había por el mapa para poder seguir viniendo con más y bueno el tema es que estas hidras son bastante fuertes contra los espectros así que en cualquier momento Giac podría empezar a matarlos vamos a ver porque como veis caen ahí todos los todos los médicos todos los Marines y Giac podría volver a intentar avanzar intenta ahí tirar otra vez el irradiar bien steampack buenos también dos guardianes dos lurkers menos este y este este está prácticamente muerto haciendo un par de hidras más aquí Giac con las que están más o menos dañadas y nada la presión muy fuerte por parte de cero pero recuerda que la tercera está bastante floja vale solo tiene solo tiene tres trabajadores en el gas así que mucho cuidado y bueno si aquí en algún momento Ras consigue salir podría todavía darle la vuelta a la partida ya que no hay buenas subgradas por parte de cero vemos que está 0-0 0-0 todo no hay casi ningún Zerling y una transición a ultras que suele ser lo que normalmente da problemas al terreno al final no parece posible así que Giac aquí va a tener que seguir haciendo daño y si Ras consigue sobre todo salir del contain plantar una tercera base muy probablemente podría tener opciones de ganar la partida vamos a ver porque llega el defile y esto es importantísimo ya que un Darson ahí puede ser crucial buen Darson encima en centro intenta Giac salir pero está prendiendo muchísimos marines creo que ha sido un mal movimiento por parte de Giac mirad la cantidad de sangre que hay por ahí aquí va a tirar otro Darson muy probablemente y bueno si consigue meter los lurkers en esta posición recordad que el bunker no le afecta al Darson así que las hidras pueden matar el bunker sin problemas también obviamente los Vessel que flotan y bueno vemos aquí que los lurkers ya están volviendo a hacer mucho daño no hay Firebat aquí que quizás sería una buena unidad para poder hacer daño en este tipo de posiciones pero están cayendo todos los marines del rival cuidado porque viene otro defiler más muy importante si consigue ya tirar Darson en estas zonas prácticamente lo tendría hecho más si consigue tirar el primer Darson ahí el lurker que a puntito muere pero se queda hecho de vida van a empezar a morir marines tiene que plantar un segundo Darson en esa posición y a partir de ahí ya la cosa estaría prácticamente ganada por parte de Cerja y esta segunda Darson muy bonito va a meter doble lurker más y aquí ya en RAS están muchos problemas muchos problemas ya que no solo son los lurkers que están muy bien sino que estas hidras incluso pueden matar Vessel pueden matar alguna otra cosa vemos aquí que el Terran intenta hacer una especie de drop y bueno podría ser quizás la manera de intentar la vuelta a la partida aunque creo que esto lo ha visto todo lo ha visto todo Giac así que nada buen tanque por aquí tendrá que irse para atrás cuidado porque este tanque es muy fuerte y no creo que lo consiga matar con 2-3 hidras así que aquí puede matar varios lurkers en cuanto se vaya en cuanto se vaya el este y cuidado porque vemos que aquí intenta entrar el Terran está preparado en esta tercera base así que Giac intentará quizás entrar a la base pero consigue impactar en uno de los dropships el otro que consigue llegar pero bueno tiene un STV que se equivocó quería mandar varios marines y un médico pero sin querer con un STV plaga brutal encima de los marines si que ahora directamente un ataque de una hidra puede directamente acabar con los marines veis que ataca un par de marines se han caído al instante el médico que ya no tiene energía así que no vale para nada consigue por fin parar aquí Giac o sea perdón Ras el sangrado pero caen los 2 dropships y Giac podría volver a atacar aquí el problema es que cayó el command center no hay segundo command center el terran no tiene prácticamente minerales así que tiene que flotar el command center de la base principal a esta otra base y bueno parece entonces bastante probable que si consigue otro darsom por aquí Giac gane la partida intenta salir el terran tiene que hacerlo si se queda encerrado en cuanto llegue el primer darsom va a perder la partida vamos a ver porque intenta irradiar ahí todos los lurkers que puede irradia al primero el segundo también lo irradia pero hay alguna hidra también muy molesta el defiler donde está está llegando no hay defiler todavía en camino todavía sigue tratando ras de intentar hacer un contraataque y poder ganar la partida ya que si juega defensión muy probablemente pierda tiene que intentar presionar también un poco tirar esta tercera como mínimo ya que al cerdo todavía le quedan bastantes miradas en esta base y también tiene unos cuantos miradas en esta otra así que nada ras como veis está en 77 de población pero bastante bastante tocado no lo tiene nada fácil ahí el vessel que podría también caer vemos aquí varias hidras convirtiéndose en lurker los lurker que es inmune al irradiar por si no lo sabíais no le baja la vida y bueno vamos a ver porque aquí buen irradiar en los Scourge consigue matar prácticamente todos ellos y aquí ya está como veis tratando de pushear el Terran y tratando de contraatacar y volver parte de daño pero parece que hay un defiler por aquí como consigue un Darson ahí creo que ya el Terran se le va a acabar la partida va a poder defender muy fácilmente bueno fácilmente entre comillas aquí ya consigue un buen segundo Darsworn y ya incluso se queda un tanque medio encerrado no sé muy bien si lo intentan sacar por aquí no pues lo intentan sacar por la parte baja cuidado porque va a sufrir mucho el Cer que también tiene algunos Telen por aquí que podrían hacer algún contraataque y bueno RAS tratando de dar vuelta a la partida intentando ganar pero el Cer que está con 30 trabajadores en 3 bases mientras que el Terran está solamente con 46 trabajadores pero están todos los mismos minerales así que por mucho que haya 46 trabajadores realmente no es una economía suficientemente potente y además estos minerales están bajando muy muy rápido ¿no? vamos a ver por qué se lanza por aquí el Cer que tiró una con una muy buena plaga Preigo muy muy bueno está cañando todos los tanques y cuidado porque aquí esto podría ser el fin de Giac que nos aprende de RAS en la partida Giac que parece ser que lo está consiguiendo cuidado porque aquí el Terran consigue al menos matar todo el Urkel bien jugado por parte de RAS que consigue matar este pincho con casi toda seguridad y podría ahora atacar la base así que en problemas ahora para Giac que no tiene demasiado vuelvo a intentarlo otra vez pero son poquitas unidades aunque haya un beso muy tocado vemos aquí dos a uno de vida uff no le digo a tirar el Darsom a tiempo ahí tira un Darsom bastante bueno que justo tiene este tanque fuera consigue matar el primer tanque segundo tanque que creo también va a caer bien matar los dos tanques así que ya como mínimo la hatchery podría darlo un poco más cuidado porque hay algún beso la tiro también Mateo Marine un beso dos besos menos esa hidra que hace bastante año y aquí que tendría que correr con los trabajadores Giac vienen un par de hidras cuidado porque todavía tira bastante sonidas el defiler defiler consigue otra plaga incluso encima sus propias unidades pero cuidado porque Giac está empezando a caer en Pobla se está desplomando así que Giac podría incluso perder la partida ahora ya que la tercera está cayendo y Giac que da el chichi y Ras que le da la vuelta a la partida vaya pedazo de primera partida que hemos visto entre estos dos titanes brutal la vuelta que le ha dado Ras a la partida Giac que estuvo muy muy cerca de ganarla pero al final Ras con ese ataque final consiguió tirar la tercera y conseguir remontar así que buena primera partida recuerda que es un best of five vamos a ir con la siguiente llevarse entre HM contra Ruin y bueno por ahora va ganando el equipo de de Action 1 a 0 y vamos a ir a HM contra Ruin y bueno es un aunque a pesar de que sea un best of five ya os digo que es en plan un poco como está pasando ahora el África Star Tilly ¿no? son hay un equipo de cada jugador un equipo de Action el equipo de Shard cada uno tiene sus integrantes y bueno pues se dan de tortas la partida hasta que alguno pierde ¿no? vemos aquí a Moon perdón a Ruin en la parte izquierda del mapa Ruin juega para Don Tamra a día de hoy en la África Star Tilly y tenemos abajo a la derecha de color rojito tenemos a HM el Zer que bueno quizá no es muy conocido pero las veces que lo he visto jugar parece un Zer muy sólido y bueno vamos a ver porque está el mapa parece ser no sé si es Fighting Spirit tiene pinta de que sí y está mandando error hacia la parte de la izquierda justo donde está yendo o donde está el Protoss así que nada vamos a ver porque parece que tiene bastante buena pinta esto para el Zer ya que va a ver rápidamente lo que hace el Protoss que va a plantar el pilón lo más le hace es que se planta el pilón Forja Nexo y Gate o sea perdón pilón Forja Nexo Cañón y Gate y bueno cuidado porque al dejar el probe ahí además el plantar el pilón tan lejos tiene pinta de que va a salir a Gate primero quizá por ahí vemos ahí que hace el baile Sambito un poco con el ruin con el probe ya que le sobran las APM le tiene el Nexo por ahora si hace trabajadores ya que está intentando plantar un 9 gate súper rápido normalmente se suele plantar al 10 pero con este 9 gate vas a intentar tener una presión brutal pero H&M va a tener la fortuna de poder verlo con el Overlord y quizás también contrarestar a tiempo además está saliendo a Overpool por lo que vemos así que en principio no debería tener ningún problema en poder parar todo esto así que yendo para acá con el con el Overlord vamos a ver porque tratará de ir al natural un poco para explorar lo demás suele ser plantar al 11 supply como Zerg aquí la hatchery y cuidado porque aquí llega Ruin podría molestar un poquito aquí al Zerg para que no plante su base aquí ya directamente se va a H&M no quiere perder un solo segundo así que se pira directamente a la tercera en esta parte de la derecha y vamos a ver porque aquí el Overlord de H&M va a llegar va a haber la bagate ya así que esto es información importante ya que las larvas las tiene reservadas y va a poder contrastar acorde está buscando la segunda gate para ver en qué convierte esas larvas y por ahora ve que no hay segunda gate así que bueno al ver que no hay segunda gate puede sacar un drone más puede sacar un drone más que vamos a ver si saca o no ahí está el drone y ahora ya sí que tienes que sacar Zerlings hasta máximo normalmente 8 de 8 a 10 para poder parar un poco el el push vemos aquí que el probe de Ruin sigue dando vueltas fastidiando aquí a H&M que sigue intentando con el drone atacar pero bueno Ruin la verdad que emigra muy bien y bueno ahí consigue un par de ataques pero el fanático ya está llegando planta un pirón también ahí muy molesto y esto lo hace para que el fanático luego pueda tratar quizás de matar este drone no creo que lo deje terminar y bueno ya que son 100 minerales y si lo cancelas son solo 25 así que nada sale el primer fanático vemos los 4 pirón Zerlings de Ruin que sigue esa perdón de H&M que sigue sacando más y más Zerlings aquí intenta también con el propio drone molestar el fanático que no consigue cancelar la expansión que la mete rápidamente H&M vamos a ver si planta también el gas que sería lo normal y bueno segundo fanático también pero este primero la verdad que no ha hecho prácticamente ni un solo ataque y ya ha perdido todos los escudos y un poquito de vida y aquí ya está el Zer plantando el gas en la base principal la tercera puntito ya casi casi de terminarse y por parte del protos vemos este nexo vemos esta gata y cuidado porque los Zerlings de H&M amenazan con el contraataque bien jugado por parte del protos bloqueando y no solo bloqueando vale para bloquear aquí simplemente das a hall position junto con el fanático y el probe pulsable le das a la hacha a la vez pero lo importante es que el probe está detrás vale de esta manera si quieres matar al probe solo acaba un Zerling y el fanático le pega y el probe también le pega a la vez mientras que fijas el probe aquí a la misma altura podrían dos Zerlings atacar el probe y matarlo mucho más rápido y quizás luego se te cuelan así que bien jugado por parte de de Ruin que como veis se mantiene una chapada aquí con con Forja con Gate luego podrá plantar un cañón y todo bastante bien por parte del protos pero bueno por ahora ya el Zer como veis ya no está sacando más Zerling tiene unos cuantos tiene 6 y creo que aquí tendría no tiene 6 y ha perdido aquí alguno que otro así que hizo creo que unos 8 en total y ahora veía que hay 4 fanáticos así que tendrá que que hacer más Zerlings obviamente con 4 fanáticos pues necesitas un mínimo de de yo que sé 12 Zerlings 14 Zerlings hasta 16 como mucho y bueno vemos que está haciendo Speed ha quitado todos los trabajadores menos uno del gas el Zer esto es importante ya que normalmente suele salir a 5 Hachery vale Hachery 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 y con esas 5 Hachery luego plantas hidras y más tarde cuando vas a hacer la leer pero hasta entonces lo que te interesa es tener muchas larvas tener mucho mineral porque vas a gastar de toda la pasta en Zerlings y drones y realmente tener mucho gas de poco te va a valer esto lo que te permite es a cambio de retrasar la guarida y no tener espiral no tener velocidad de overlords mantener una buena economía contra el protos a pesar de que veis ahora 13 de los contra 23 esto rápidamente va a cambiar ya que va a poder empezar a dronear mucho aquí el Zer y la cosa cambiaremos aquí a HM tratando de tomar el control del mapa tiene el overlord aquí plantado visto que los fanáticos han vuelto y Ruin por su parte también ha retrasado un poquito su tech ya que está en 5 minutos terminando la Cibernetic Core pero lo nomás sería que ahora plantase un Stargate en cualquier sitio para poder lo está plantando ahí como veis ahí está el Stargate y con esta manera lo que consigues es pues poder empezar a presionar vamos a ver porque vuelan a salir los fanáticos pero no tienen ni más uno de ataque ni tampoco tienen speed así que tampoco deberían dar problemas a estos dos tienen con speed y recordad que HM tiene un montonazo de ellos así que probablemente los vaya a rodear y no va a tener ningún problema en matarlos y cuidado porque si pierde todos los fanáticos creo que HM directamente va a tener bastante ventaja porque Ruin no va a poder no va a poder meter más presión como veis aquí lo ha rodeado todo están cayendo todos los fanáticos cuidado porque están demasiado aquí muy pocos aquí como veis hay varios fanáticos un poco sueltos pero aquí ya por fin mi crea también HM bien y lo rodea todo y a pesar de que la población parezca que el proto va muy bien que saca 12 trabajadores y demás el Zerjara ya tiene cuarta hatchery hecha quinta hatchery en camino va a plantar incluso aquí una Volution Chamber quizás y de esta manera va a empezar a tener un montonazo de larvas y cuando veis aquí los drones salen de 6 en 6 ¿vale? de hacer de 6 en 6 drones significa que enseguida vas a poder cazar a tu rival vuelve a meterte a la jugada en el gas aquí una vez que haya plantado estas 5 hatcheries y en cuanto pueda supongo que irá a leer lo más rápidamente posible también tiene la hidra de en terminada para sacar un par de hidras normalmente acampas todos los overlords aquí para que si viene el Corsario poder pararlo simplemente con un par de hidras también tiene bien puestos aquí los Therlings y bueno el Corsario que ya va a empezar a matar el primer overlord por parte de Ruin vemos que está haciendo también citadel of a Dune dar con ojo ya que el Corsario tiene bastantes Therlings con Speed y nada partida bastante igualada creo que Ruin no consigue hacer todo el daño que necesitaba en este early así que daría un pelín de ventaja un pelín de nada HM ya que creo que tiene mejor posición ahí planta la ultima en Chamber y como veis la cantidad de drones cada vez está más cerca y siguen saliendo más y más drones ahora es el Corsario cuando le decía producir todo a la vez ¿vale? la guarida está haciendo también la ultima en Chamber está haciendo también la velocidad de hidras overlords 5 drones de 5 en 5 y el Protoss bueno lo que necesita es hacer este push con velocidad de fanáticos más 1 de ataque y mirad la cantidad de fanáticos que tiene Ruin tiene 3 aquí 2 más y realmente no tiene más gato o sea que está produciendo constantemente esta gate no para de producir fanáticos Ruin y esto es súper potente porque va a tener un timing bastante bueno de más 1 y ataque a la vez y lo que significa que va a poder salir con 6-8 fanáticos sobre el minuto 8-830 para meter mucha presa y vemos que ya tiene 6 de ellos a pesar de haber perdido un montonazo también antes y bueno esto le va a hacer un push bastante mortífero que vamos a ver si HM está preparado porque va a meter bastantes hidras viene doble Corsair aquí a ver que hay un poco a ver si caza algún overlord pero no hay nada todos los overlords están puestos por acá y lo dicho está a puntito de terminarse este más 1 está a puntito también de tirarse de terminarse la pata y en cuanto esto pase van a ser 8 fanáticos como vemos no incluso 10 fanáticos con Spitz al minuto 8-0-5 vaya timing brutal de Moon eso aprende Ruin a pesar de de haber perdido tanto fanático antes así que cuidado porque aquí el Zer podría estar en problemas vemos aquí que está sacando alguna hidra más pero no tiene ni un solo sangre en Colony va a intentar taponar la rampa al ver que ha taponado la rampa se lanza Ruin directamente a Natural y cuidado porque aquí no hay suficientes hidras ni de broma ahí solo vemos creo que son unas 6 aquí intenta entrar el Protoss el Zer por la parte trasera y mientras aprovecha con los Corsarios Ruin para intentar matar los Overlords así que mucho cuidado empieza a perder algún trabajador ya que otro aquí el Zer cuidado porque una vez que ya te empiezas a perder trabajadores empieza a ir la cosa un poco mal pero bueno también es verdad que no está perdiendo muchísimos de ellos sino que las hidras están haciendo bastante bien su trabajo y bueno el Zer puede rehacerlos rápidamente y por ahora no hay plan B solo está el de ti este pero no vemos que vaya a haber más pushes vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 gater más 7 gater más por parte de Ruin que con esta harían 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 gater por parte de Ruin que empieza a tratar de molestar a sus rivales y bueno lo que sí me gusta mucho por ejemplo HM el Zer aquí para que no haya tercera base tiene bastante cantidad de drones en todas las bases tiene otra macro hatchery más ya tiene 6 hatcheries en total el más 1 ataque de rango está ya casi terminado así que tiene buena pinta esto para HM también si consigue cuidado porque el DT se podría colar vamos a ver si lo consigue colar se va a colar se va a colar el DT ah tiene otro overlord tiene otro overlord importante este overlord por parte de HM ya que si no el DT se podría colar no sé cuántos drones mata un drone cuidado porque se ha ido demasiado lejos yo creo que debería volver ahí está volviendo y nada mientras los fanáticos están dándose a colar por aquí pero hay bastantes hidras aquí no creo que vaya a poder rascar demasiado daño pero cuidado porque podría matar alguno overlord más Ruin que está siendo súper agresivo cuidado porque consigue matar los dos consagros pero a cambio de perder quizá la batalla por la tierra otro trabajador dos trabajadores más siguen matando aquí hidras vamos a ver porque podría matar otro trabajador ahí tres trabajadores bien jugado por parte de Ruin que está haciendo bastante sangre en general y bueno aquí como veis cuidado porque HM se está equivocando y no está mandando las hidras está ahí tiene un tapón importante así que ha perdido un par de trabajadores más ahí y bueno vemos que el protesta por encima en trabajadores y Ruin sobre todo no tiene una gran cantidad de hidras el DT que por fin creo que lo va a matar y la velocidad de los que está a puntito de terminarse así que vamos a ver si consigue encontrarlo ya de una vez por todas y manda el overlord como podéis ver el DT que se esconde ahí ya el overlord que está llegando y nada el DT que va a caer pero el problema lo he dicho es que todavía no está amaseando hidras en Cer sí que tiene velocidad de lur que es bastante rápida pero no sé no veo aquí más o menos ya debería estar empezando a amasear hidras y ha tenido que volver a sacar drones así que cuidado porque el protesta sale al ataque si consigue parar este ataque creo que va a tener muchas chances está por encima en trabajadores tiene 6 hatches pero parece bastante fuerte parece bastante fuerte el ataque tiene también unas cuantas storm por aquí detrás dragón range ya ha terminado más uno ataque con el más 2 a puntito también de terminarse los timing de ruins la verdad que son muy buenos está atacando justo cuando cerro es un poco débil y además también con todas sus upgrades prácticamente terminadas dragón range el más 2 el astor y demás y cuidado porque el Cersei intentando por aquí un agostor bastante buena vamos a ver porque consigue caer bastante en las hidras está utilizando el puente a su favor otra storm bastante buena por aquí los fanáticos se cuelan y están haciendo mucho daño todavía no hay lurkes bien jugado por parte de ruin que justo ataca cuando todavía no hay lurkes no hay un solo pincho por parte de de HM que creo que ha sido bastante greedy con este tema toda la partida y le está costando muy caro y vamos a ver porque aquí ruin creo que está haciendo daño decisivo está matando por aquí con algún fanático más trabajadores vemos que por aquí la hatchery va a caer el pincho es un espejismo en storms ahí tiene si tiene unas cuantas más así que no va a tener ningún problema y como vemos doble de población ya para ruin que está empezando a apretar mucho las tuercas y nada chichi chichi rápido ruin que consigue la partida con mucha contundencia muy agresiva pero muy bien timing attack timing attack timing attack y techo de la partida así que nada vamos a ir con la tercera recordad que es un best of five entre estos dos equipos por ahora llevamos una partida de ruin ganada otra partida de rush así que el equipo de acción va ganando 2 a 0 y vamos a ir a Saksri contra Jehun que creo que también los conocéis pero si por alguno no los conoce os comento un poquito sobre ellos ya tengo la partida cargada ahí en pantalla para vosotros y bueno el mapa va a ser polipod como veis y nada con poco que comentar sobre estos dos jugadores Saksri es un jugador un poco nuevo pero muy rápido muy muy rápido Saksri juega 500 y pico APM durante casi toda la partida y por su parte Jehun es un jugador bastante veterano que juegan en BC Hero y que además juega bastante peculiar era bastante agresivo en su momento pero por ejemplo contra Terra le gusta jugar un poco raro con muchísimas gates con muchas subgrades pasando un poquito de templars muchas veces y de bueno de templars no de árbitros o de carries cosa que no suele ser muy normal con mucha satel con mucha upgrade y bueno vamos a que los depara tenemos aquí arriba a la derecha a Tosticher que es Jehun abajo a la izquierda de color negrito o sea pero negro tenemos de color marroncito tenemos a Saksri y bueno por ahora todo muy normal obviamente no hay no hay mucho que hacer dronar un poquito plantar el overlord aquí recordar que si sois Cer si salís con los mirales a la izquierda si tomáis las larvas junto con el overlord vale tomar las larvas junto con el overlord como estoy haciendo ahora y le das a la tecla S a la de stop la larva hace justo que se está haciendo ahora y se va directamente hacia la izquierda y dirás ¿para qué quieres hacer a la izquierda? pues porque si el drone sale aquí tiene que recorrer menos espacio para llegar al final mientras que sale por acá pues tiene que hacer todo este recorrido que la larva está haciendo así que como veis todos los pros hacen esto va moviéndolo sus larvas hacia la izquierda y otro doble drone más y vamos a ver porque está haciendo parece ser un 12 hatchery o 12 pull para Saksri ya que todavía no ha plantado la nada la pull y va a ser 12 hatchery 12 hatchery por parte de Saksri y bueno vamos a quitarse el mapa es polypoids como podéis ver ahí está la hatchery 12 hatchery en este mapa no caben bien los cañones creo o el pilón y el cañón quizá te quepa un pilón ahí otro pilón ahí el cañón pero yo creo que no caben así que es un mapa bastante seguro para poder hacer el hatchery primero neoscrificio es otro mapa bastante seguro para esto mapas en los que no es seguro es por ejemplo fighting spirit en el que por ejemplo te pueden colar ahí y cerrar los cañones y nada tenemos ahora la pull tenemos luego que viene aquí mirad que Jehun como miquera como da vueltas haciendo ahí doble triple ataque ha dejado al probe a 20 y tantos de vida cuidado porque lo vuelve a pegar ahí lo manda para abajo ahí Saksri que no tiene problemas y Jehun que está saliendo a gateway primero al igual que hizo ruin así que podría quizás con esto presionar un poquito quizás al rival y intentar ganar un poco de daño sobre todo cuando salen a hatchery primero pues va a tardar bastante pero aquí lo acaba de ver Saksri con el drone así que lo único que tiene que hacer es tratar de bloquear probablemente vamos a ver que tal le sale a ver a ver a ver ahí está vaya jugadón vaya jugadón que acaba de hacer Saksri brutal no le ha ni atacado directamente ahí el proto si como veis aquí acercas el drone y si el fanático va para arriba pues está tardando un poquito más puedes hacer que te pegue un par de ataques si quieres mientras que espera ya que cuanto más consigas hacer que que el fanático tarde pues más tiempo vas a tener para sacar tus propios sterling no vamos a ver porque va a plantar la tercera vas a Kisakri no va a tener ningún problema un fanático más o menos hace el mismo daño que lo que se regenera hatchery así que con que te pille más o menos a 200 o 300 de vida es prácticamente imposible que te lo maten ahí como veis 215 215 215 prácticamente no baja la vida es el mismo el mismo errate de de bajar vida que de subir y aquí van los sterling para tratar de matar este fanático y bueno el probe de de Jehun que pues está dando vueltas por aquí lo va a intentar matar también y cuidado porque otro jugador buenísimo por parte de Sakri que mete el sterling ahí para que el fanático no se cuele hasta que ya prácticamente ha perdido la mitad de la vida y ahora directamente ha perdido dos sterling solo y ha matado a un fanático así que esto le ha costado 50 mineras hacer mientras que al protos le ha costado 100 sigue Jehun mandando a un fanático por aquí y probe por allá sale otro fanático más está plantando el nexo la forja pero bueno vemos que que Sakri está la verdad que defendiendo realmente bien realmente fuerte así que bueno vamos a ver porque sigue sacando el drone que otro vemos aquí rápidamente la leer por parte de Sakri que va a hacer aquí 4 sterling más está atacando aquí arañando un poquito mordiendo aquí a Jehun y bueno Jehun que que está sacando ya con su nexo todavía no ha plantado el cañón quizás un poco tarde pero bueno supongo que ahora lo hará en cualquier momento se lo plantará ahí a ver si lo hace si ahí está bueno planta un poco más arriba también está bien y bueno Cibernetiscore más o menos terminándose sobre el minuto que lo hizo Ruin vale más o menos el mismo build pero sinceramente creo que Ruin hizo mucha más sangre en la partida anterior de lo que lo está haciendo aquí Jehu creo que Sakri está defendiendo realmente bien y ha perdido muy poquitos sterlings y además bueno pues mantiene los fanáticos muy muy bajos de vida Ruin muchas veces no ha perdido fanáticos sino que salía volvía salía volvía y bueno aquí ya Ruin va a matar este fanático sin ningún problema que está a un par de toques así que uno dos tres ahí está muerto y bueno mientras también el Zer tratando de perseguir todos cuidado porque aquí podría meterlo en esa posición incluso en esta a veces ahí está la materia de abajo ahí es muy difícil porque solo acaba un Zerling así que normalmente ni te conviene atacar ahí al fanático simplemente pues esperas a que salga y ya está y bueno el Protoss que está yendo a segundo gas vemos aquí el Stargate vemos también el pilón todo muy normal por parte de cero vemos aquí la espiral también sigue sacando drones lo normal suele ser al 33 más o menos plantar la segunda hatchery la cuarta hatchery mejor dicho al 35 la quinta y de esa manera pues tener gran economía y bueno ahí está la espiral haciéndose como veis Sacri mantiene pues unos 10 drones aquí aquí tiene también uno casi por mineral por acá tiene también 3 y seguirá plantando más y más drones que como veis van directamente hacia esa base en vez de esperar a que sean por aquí directamente manda una para otro y lo que pretende es dejar prácticamente un drone por el mineral tiene 8 que es un drone más del mineral aquí tiene 10 que también sigue siendo un drone más de mineral y vemos aquí que hay 7 que es creo que justo el número de minerales que hay así que todo bien quinta hatchery no cuarta hatchery perdón al 35 aquí meterá supongo que la siguiente ahí está y bueno todo muy normal Jehun que sale primero ya con el Corsario un poco al ataque vamos a ver que consigue y bueno Sacri que por ahora tiene un bastante buen timing con esta espiral así que dudo que pierda demasiado Jehun que también mantiene una buena chapada aquí así que también es muy difícil que le entren vemos por su parte la citade con speed también vemos la forja girar así que Bill parecido aquí intentó hacer ruin pero creo que ruin lo hizo con bastante más mala saña con bastante más mala sangre voy a dar un poco la up porque estoy un poco a oscuras como podéis ver ahí está uff demasiado ahora me quedo ciego vale ahí está y bueno y bueno Sacri que todavía no veo que plante la hidraden pero sigue a plantar segundo gas así que tiene pinta de que quiere salir a mutas para poder defender mutas corcho normalmente y bueno esto es si lo puedes hacer y el rival no ha sacado mucho el Corsario no está mal ya que retrasas a cambio la hidraden retrasas bueno la hidraden supongo la plantará por ahí pero retrasa la hidraden retrasa la button chamber ahí está haciendo unas estas hatcheriantes incluso que que el resto de cosas vemos que planta doble Crypt Colony para plantar doble Sanken y pretende defender con 5 mutas pero sigue droneando de esta manera puede seguir droneando a tope todo lo que quieras y normalmente el Protoss suele sacar solo un Corsario 2 si llega a ver el segundo gas pues tiene que saca alguno más pero lo dicho estos fanáticos no tienen nada que hacer contra los mutas así que 5 mutas matan fanáticos bastante rápido y bueno como veis aquí los intentan separar un poco Jehun pero este pincho también es importante bloquea un poquito aquí con los drones la velocidad que se termina pero solo va a perder un drone por lo visto así que bien jugado por parte de Jehun vemos que este fanático se trata de colar pero no va a conseguir hacer absolutamente nada por aquí también tenía o intentaba poner problemas al hacer pero sigue manteniendo por aquí el el pincho así que bien jugado por parte de Sackry con estos Shanken que están ayudando mucho vamos a ver si consigue matar el drone ahí parece que sí va a matar un drone el segundo ya creo que ya no y bueno mientras pues hemos visto que han sido dos drones por creo que 6 fanáticos así que le ha convenido mucho a Sackry y Sackry que además ahora podría ir a molestar vamos a ver si hay cañones o no si hay un cañón ya por aquí importante este cañón ya que a pesar de que haya corsarios siempre el Zer puede ir dando vueltas y con 5 butas es lo justo para matar de un toque un Proof así que a pesar de que tienes un par de toques y mantienes luego los Scorch para que el corsario no te pueda perseguir realmente puedes matar bastante esta hoja gratis pero cuando ya tienes el cañón ya no es tan fácil ya que tienes varios toques y bueno aquí también tiene otro cañón bien puesto así que no va a haber problemas para el Protoss que tiene también doble cañón no tiene ningún problema pero Sackry mientras como veis pues tiene 46 trabajadores está empezando ya a sacar sus primeras hidras y vemos también velocidad de hidras y también estamos viendo donde tiene la auto en Champions Sackry donde las dos escondes aquí arriba está haciendo también el más uno al rango de las hidras así que bueno vil bastante potente por parte de Zer ya que bueno de esta manera vas a poder hacer un buen push y el Protoss normalmente necesita Astorcio si vemos que ha sacado un Arconte el Protoss ya que normalmente en este momento lo que quieres es atacar con Arconte fanático más el corsario ya que los mutas son malos pero el cambio de Sackry a hidras suele ser es muy fuerte y cuidadito porque vemos el aspecto de lurker antes que el rango de las hidras si mal no me equivoco así que cuidado porque podría hacer un timing attack Sackry con lurkers antes de que esté terminado el observatorio vemos que no hay todavía robo ni nada quizás la plantea ahora a ver si robo no no es robo esto si si esto si es robo pero lo dicho el aspecto de lurker ya está más o menos a mitad así que si Sackry sale con las hidras con el speed y planta unos cuantos lurkers puedes intentar encerrar en esta parte al Protoss y luego le cuesta mucho salir por mucho que lo intente vemos que los mutas siguen intentando buscar algún templar que están ahí aferrados en esa posición por aquí intenta subir pero como veis hay un montonazo de hidras creo que no tienen rango habría que ver atacar a la hidra que el rango ataca pero por ahora creo que no lo tienen y lo dicho va a salir Sackry con toda la mala bunta y como consigue plantar unos cuantos lurkers aquí y al final le haga el contain prácticamente Jehun se va a quedar sin espacio y luego es súper difícil salir de este tipo de contains así que bueno vamos a ver porque sale el Zer con absolutamente todo los mutas que también están intentando matar ahí al Arconte todo lo que pueden el Arconte que no sea la vuelta como veis se está teniendo problemas ahí le pega un toque a los mutas bien jugado por parte del Protoss y bueno vamos a ver porque las hidras siguen atacando ahora por fin está haciendo el rango como podéis ver así que no tenía rango hasta ahora y aquí está haciendo los primeros lurkers el Zerg y cuidado porque como veis no hay observatorio vamos a ver porque intenta matar aquí algún Templar consigue un primer Templar el segundo que no creo que lo vaya a poder matar no, no va a poder están los mutas muy tocados pero como veis los lurkers ya están casi casi terminados y Jehun no tiene suficiente que además solo tiene fanáticos todavía no tiene prácticamente Dragon solo tiene 5 de ellas todavía tampoco tiene Dragon Range así que Jehun creo que va a poder tomar esta parte delantera y tratar de hacer un Contain bastante bestia al Protoss que no debería dejarse encerrar sino que debería tratar de salir con estas un poco por el mapa amenazar contraataques amenazar cosas y luego cuando te encierren entonces ya sí que tratar de hacer otra cosa cuidado porque aquí está saliendo un poco uff está rodeando está rodeando absolutamente todo aquí Jehun o sea perdón exactamente de lo que tiene Jehun ha perdido un montón de fanáticos contra estos lurkers vemos que el más uno ya está terminadísimo y cuidado porque Jehun está en problemas le están le están rodeando totalmente y si pierde todas estas unidades luego le van a encerrar y ya no solo que te haya encerrado sino que encima ha perdido todo y chichi directamente por parte de Jehun que se rinde así que nada buena partida con esto ponemos el 2 a 1 en el marcador recordad que es al mejor de 5 y bueno Sakri que que consigue ganar con mucha contundencia a Jehun y bueno vamos a ir ahora con la partida de Sharp contra Action que son un poco los líderes de cada uno de sus equipos será el equipo de Sharp contra el equipo de Action así que vamos a ver en esta cuarta partida a ambos enfrentándose pero recordad que si gana si gana Sharp todavía podríamos ir a una quinta partida ya que el equipo de Action va 2 a 1 por encima el mapa va a ser Circuit Breakers y os voy a poner la partida ahí en pantalla y nada tenemos aquí arriba a la izquierda de color oro tenemos a Action y en la parte superior de color azulón tenemos a Sharp así que nada Terran contra Zerg ya hemos visto un poco lo mismo en la primera partida con Geass contra como se llama perdón Geass contra Rash que ganó Rash la verdad milagrosamente con un comeback brutal y bueno vamos a ver por qué Action es el más silentisto el científico loco perdón que voy a quitar esta cosa detrás mía ahí está el más silentisto el científico loco él está totalmente fuera de control y se inventa se inventa muchas cosas me gusta mucho ver jugar a Actio la verdad que es un auténtico lujazo verle y bueno Sar también es uno de los mayores titanes de los Terran que hay a día de hoy quizás anda un peli más flojo que de lo que llega a estar llega a estar en un momentazo pero bueno Sar sigue siendo muy 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 fuerte y bueno seguro que va a dar mucho de que hablar vemos aquí que sale ya rápidamente con el Prince TV parece ser que va a hacer una barraca si barraca primero antes que depósito ahí está barraca primero y cuidado porque Action si saca a Hatchet primero va a tener que defender con los drones aunque sinceramente para mí Action es el jugador coreano que mejor micro de drones tiene pero con muchísima diferencia me parece que hace un attack move dificilísimo y muy muy bien tiene que tener una precisión brutal con el ratón Action para hacer lo que hace y nada vamos a ver porque está sacando ya el depósito al nuevo de población el Terran obviamente para poder luego sacar el Marine en cuanto sea y Action que todavía no ha hecho nada va a plantar Hatchet primero como podéis ver pero parece que va a tener la fortuna al menos con el Overlord de ver la barraca de de Sar como podéis ver ahí va a poder verlo y esto es importante porque va a poder quizá luego ahorrar larvas y bueno también vemos que no ha metido este drone que a veces se mete así que directamente va a sacar la pull sin tardar nada así que podría pararlo pero bueno va a depender todo del micro obviamente ahí estará plantando la pull eso es ahora tendría que dronar un poquito más aquí Action también puedes plantar el gas muchas veces y nada vemos ahí que lo acaba de ver acaba de ver Action esa barraca así que nada directamente pues en vez de plantar el gas y demás va a intentar sacar varios drones ya que sabe que los puede perder y además pues debería sacar los propios drones suyos vamos a ver porque ahí empiezan a mirar ahí empieza bueno va ya empieza con el micro ya empieza con el micro 4 toques 5 toques 6 toques 7 toques que auténtico crack tío para subir la rampa brutal brutal el drone micro de Action que ya está sacando y solo saca 4 drones aquí yo saco 8 y me entro en pánico Action que con 4 dice bueno esto me lo hago fácil ha visto además con esto cuántos marines STVs hay ha visto que solo hay otros STVs más y bueno ahí consigue matar antes de que llegue mirar que importante este micro para matar uno de los dos STVs ya directamente y está tratando de intentar interceptar a marines con los drones aquí podría intentar atacar el STV pero bueno va a ser fácil aquí cuidado porque este marines puede estar a tiro y Action que como veis lo que trata es de cortar estos refuerzos aquí ya Shard tiene que irse para atrás cuidado porque el bunker lo va a terminar aquí Action que planta un shanken pero no va a poder terminar así que lo cancela y cuidado porque están saliendo ya los primeros ahí salen y cuidado porque tiene que intentar pivotar Shard tiene que ir atrás adelante pegarse mucho al bunker y una vez que esté terminado este poder ir al otro si te cazan por aquí por ejemplo pues no vas a poder hacer tanto daño y cuidado porque aquí Shard hizo dos marines ha perdido así que directamente cancelada el bunker hace muy bien al toque o sea esto es inmediato me ha matado a marines nada ya la presión no está y cuidado porque ahora va a tener que plantar su propio bunker aquí Shard importante ya que si no le podrían entrar todavía no tiene expansión mientras que Action va a plantar la tercera Hacherib el gas todo bien por parte de Zer que ha hecho una defensa muy muy sólida y el terreno está en problemas aquí Shard ya va muy por detrás la partida porque vemos que el command center pues está aquí sin ningún tipo de pues eso de demora pero el problema es que Action ya tiene gran cantidad de drones tira tercera vas haciéndose va a ir a leer en cuanto pueda y Shard nos está bien bastante malos aquí intentaba entrar Action pero ha visto que hay ya muchos CV así que ha decidido ir para atrás que los Zer no me parece mala idea ya que el bunker si lo repara aquí Shard es prácticamente imposible matar y vemos que Shard está haciendo ya la segunda barraca también el gas pero Action está ya techeando a leer con la tercera Hacherib con un montón de trabajadores prácticamente igualando así que creo que ha hecho una defensa increíble pero increíble solo sacando cuatro trabajadores sin perder creo que ni un solo drone y bueno esto a Shard obviamente le ha costado ya que tuvo que dejarse trabajos en el early para meter la barraca y a partir de ahí ya pues bueno puede jugar la partida obviamente no está fuera pero Action tiene toda la ventaja si haces un rush y no funciona pues normalmente te quedas por detrás ya que a no ser que matas un montón de trabajadores pues pues entonces la partida pues va a ir a favor de tu rival también tuvo bastante fortuna Action con este overlord que pudo ver aquí la barraca a tiempo y luego además plantarse en esta posición bastante importante para ir viendo que cantidad de marines y de trabajadores iban llegando aquí tiene otro segundo overlord que va a plantar en esta zona y como veis va a tener overlord por aquí overlord por acá y con esto ves todos los movimientos por esta zona y todo el movimiento por esta zona otra y creo que el rival no lo tiene nada fácil para atacarlo ya que justo ahí en el centro los marines creo que más o menos no llegan a atacarlo y o bueno si llegan por este lado siempre puedes intentar defenderlo con los con los Zerlings y bueno vamos a ver porque Action está sacando varios Zerlings tiene también las Piz en camino así que podría intentar hacer un push inicial en la base Sharp y bueno Sharp está sacando ya la Academia el más o menos ataque intentando jugar un poco pues tranquilo vemos la espiral también por parte de Zer todo muy normal pero quizás lo que no es tan normal son estos Zerlings va a poder hacer un push bastante tempranero que podría quizás entrar a la base principal de Sharp vamos a ver qué es lo que intenta aquí empieza a hacer el split de Zerlings como veis por el mapa para tratar de encontrar por ejemplo posibles trabajadores ocultos pero por ahora no ve ninguno lo tiene aquí Sharp en la parte pero ya muy lejos y bueno Action como veis tiene aquí casi 12 Zerlings no 12 Zerlings casi más aquí casi creo que son otros 8 o 6 7 Zerlings así que van a ser casi 20 Zerlings llegando aquí a la natural del Terran y bueno va a ser porque como veis al menos ya Sharp tiene doble médico pero no tiene este impacto todavía así que nada ya tira a Scansar vamos a ver qué ha visto está viendo la espiral así que bueno pues tiene ya información de lo que viene pero cuidado porque Action se lanza va a rodearlo todo madre mía cuidado porque van a caer muchos Marines aquí van a caer muchos Marines Action que ha matado 1, 2, 3, 4 el Bunker que lo puede matar ahora lo tiene totalmente rodeado el Bunker que cae también madre mía Sharp está en un mundo de problemas y cuidado porque esto significa que está retrasando también el timing de las torretas los Mutariscos ya están haciéndose y Sharp tiene que meter las torretas ya porque si no va a sufrir mucho vemos ahí que fuerza en Steampax bastante tempranero los Zerlings para atrás que encima no los ha perdido y bueno aquí se va a volver a lanzar y está madre mía Sharp no está atacando no sé qué ha hecho pero que ha dejado el hall position con alguna unidad pero que no ha atacado y como veis los Marines no han hecho nada ha perdido la gran cantidad de Marines y vaya error por parte de Sharp aquí ya replantando el Bunker pero la torreta aquí haciéndose pero Action como veis ya tiene los Mutas saliendo que no ha perdido un solo segundo así que Action con más ventaja aún debido a este push ya que solo hay 2 Marines es que solo hay 2 Marines 3 Marines para defenderlo y vienen ya todos los Mutas 3 y 3, 6 7, 8 9 10 Mutas en camino ya por parte de Action 11 Mutas ya directamente para Action que va a tratar de hacer como sabéis aquí un poco el bailoteo vamos a ver si consigue matar la torreta ahí ataca como veis no hay nada que pueda defender excepto las torretas así que salen sin tenerla a separar pero una vez que mata esta segunda torreta si la consigue tirar estos minerales van a estar prohibidos para el Terran ya que bueno estos de aquí esta torreta defiende pero estos va a ser muy complicado y los Marines tampoco van a ayudar porque no tiene demasiados aquí abusa un poco ese huequecillo bien jugado por partes llevándose los trabajadores para llevarse un toque gratis este Marine gratis lo consigue matar muy bien Action cuidado porque Action también podría en algún momento intentar hacer una especie de Rambai con sus Zerlings y bueno como veis mientras droneando mucho plantando la Idrasil Den con aspecto de Lurker también al toque la Queenness del Bill Standard por del del 3 Hatchery Mutas consigue matar más trabajadores y bueno vaya desastre tenemos aquí una tercera también por parte del Zerg y el Terran que está tratando de defender pero no tiene todavía el camino a Bessel y no tiene presión que normalmente cuando tú juegas con Terran con 4 o 5 barracas estás más o menos en este punto amenazando un contraataque y ahora mismo directamente Sharpe está evacuando la base cuidado porque ahí bueno le mata un par de de Marines más ha sido en Estación Jugazo Estación Jugazo creo que ha defendido muy bien luego el ataque fue muy bueno Sharpe además se equivocó ahí con el Hall Position creo que hizo un Hall Position con algún médico o algo también y los Marines decían no atacar por algún motivo y bueno aquí vemos que sigue matando trabajadores y nada Sharpe intentando decir bueno pues voy a presionar no te puedes quedar aquí matándome trabajadores porque si no te puedo matar pero Acción ya está con las hidras ya terminadas podría mandar por aquí unas cuantas para poder defender esta rampa de aquí no tiene ningún pincho así que va a tener que emigrar un poquito con los Mutas pero sí que tiene bastante Sterling así que vamos a ver porque el aspecto que está ya al 99 casi al 100% como veis se va a terminar justo ahora en el minuto 9.30 y bueno también tenemos la Hype en camino Acción tratando de bajar un poquito este 9 de Marines pero le ha costado bastante Sterlings cuidado porque Sharpe sigue avanzando por el mapa y todavía no ha conseguido plantar ninguna hidra por aquí para defender así que podría estar en problemas aquí Acción si le consiguen tirar a la tercera base intenta contratar por aquí aquí vemos los 4 primeros Lulker tratando de llegar por allá y bueno Sharpe por fin vemos que hace la fábrica también el Starport sigue tirando por aquí algún Steampack y otro cuidado porque podría intentar matar aquí quizás algún Lulker gratis nada más que se hagan aunque bueno con los Mutas cerca normalmente con mucho te vas a llevar uno no creo que te lleves dos vamos a ver por aquí si se lleva uno si se lleva uno el segundo no el segundo no se va a llevar aquí Acción ha perdido algún Muta pero cuidado porque ha perdido casi 2 médicos se ha quedado muy poquita vida y nada aquí vemos ya un Lulker por parte de Acción que lo podría poner aquí más o menos en la rampa para que cuando suban no te puedan subir vemos ya rapidísimamente la Hive al minuto 10 10 y medio está plantando el de Filer Mount buen también por parte de Cer que además está igualando en economía al Terran y bueno Sharpe no tenía ni segundo Skank para que os hagáis una idea como estaba el tema para él Acción que manda para acá todos los Mutas por si acaso le presionan ya que aquí tiene bastantes Lulkers y los puentes bastante bien controlados y bueno empieza a amasar más drones vemos que están 31 ya el Nadius Canal también en proceso lo está haciendo en esta base como podréis ver y luego intentar hacer la segunda boca por aquí y nada el Terran que trata de encontrar algo que sí aquí va a matar este Overlord bien jugado por parte de Sharpe encontrando un poco de daño vamos a ver porque por aquí también algunos suelto y quizá podría intentar engancharlos y bueno por ahora no hay mucho más buena presión ha dejado muy su playblock aquí a hacer pero tiene muchísimo Mutas no es que Acción tiene todavía 11 Mutas ha rechazo alguno tiene varios Lulkers hay 3 Lulkers uno encima del otro así que va a ser prácticamente imposible que por ahí pase el Terran de color azul creo que va a ser muy muy complicado no sé por qué aquí los médicos pueden caer no parece ser que tira el Stimpa para defenderlos Acción que pierde hay un Muta y bueno venían aquí 3 Vulturs y cuidado porque creo que aquí solo hay Lulker así que podría quizá pasar vemos también el Nadius Canal ya ha terminado vemos también a Hydra y Lulker así que no creo que sea mayor problema sobre todo sin Terra este segundo Lulker ahí está enterrándolo y la Hydra que está por aquí se destransforma bien jugado cuidado porque se lanza por aquí el Terran pero creo que es un error Acción está preparado con este triple Lulker uno encima de otro le ha puesto un huevo encima también para que sea más difícil de tarjetear como podéis ver los Lulkers así que nada perdiendo muchísimas unidades aquí Sarf los Mutas que los vemos también por esta parte del mapa tratando de matar algo más Sarf que se tiene que ir para atrás y Acción que consigue hacer más daño también hay un Droxy por ahí pero la torreta cae así que más trabajadores madre mía sigue perdiendo trabajadores en el minuto 12 de partida que auténtico destrozo le está haciendo aquí Acción que está por todas partes el Cer que está por todas partes vemos aquí en la EOS terminado no sé si hay ya Evolution Chamber sí Evolution Chamber para poder sacar el Amazon Alcaparazón en cualquier momento y nada sigue matando a trabajadores el problema es que Acción está por encima de trabajar ahí vemos el Amazon Alcaparazón haciéndose segunda Evolution Chamber también en camino ahora después de meter la primera 3 defiles ya con el Consumir terminado así que ya directamente ganar el control de mapas muy fácil sobre todo que los Mutas siguen matando a trabajadores es que tiene aquí 5 trabajadores 6 ahora Sarf 7 porque lo está mandando un aparato 3 pero tiene 7 trabajadores en la natural y los Mutas están haciendo un destrozo importantísimo vamos a ver porque intenta un drop aquí por la parte de la derecha tiene Scan ahí ha visto algún Lurker y bueno cuidado porque hay doble defile pero no tiene todavía el Darson ahí va a tirar uno consigue matar uno no consigue matar el Dropship intenta ir por aquí Sarf pero podría tirar un primer Darson ahí buen Darson le rodea también para que si intenta tirar Steampass como veis vaya a perder alguno de estos Marines este Marine que también va a caer intenta cuidado porque tampoco se va a llevar a librar los Dropship consigue matar ese el otro los Mutas que también están madre mía vaya defensa que está haciendo Action cuidado porque aquí tendría que defender con los Mutas ya que los Marines son muy difíciles de enganchar esa parte consigue varios Drones así que con esto consigue más o menos igualar los los trabajadores el Terran pero ha perdido doble Draws y recuerda que esos son dos veces el que no ha hecho por aquí Action mantiene la base muy bien defendida con Naidus con otra Hachery más y nada el resultado al final es que el Cerge está viento en popa haciendo doble grade no me extrañaría ver dentro de nada también en la caverna de Ultralisco en camino para poder hacer sus primeros Ultras y sigue todavía con 10 Mutas que podría seguir matando a trabajadores es que va a seguir perdiendo trabajadores en minuto 14 y esto es muy grave y bueno aquí plantando un montonazo de minas aquí el Terran para no dejar plantar una cuarta Action que sería más o menos el momento ahora donde lo querría y vamos a ver porque lo Mutas sigue matando a trabajadores vaya destrozo que está haciendo aquí más trabajadores como veis está 4 por encima Sarke tiene 11 más o menos 13 ahora en esta base pero sigue perdiendo más y más de ellos y bueno por parte de Cero vemos la caverna de Ultralisco que está haciéndola aquí vemos el más uno de la caparazón casi terminado buena defensa anti-drop porque ya sabe que es casi casi el único sitio por donde podía entrar con los drops así que por eso mantiene el Urkes en las bases para no perder contra posibles drops y los Mutas que siguen aquí molestando ha conseguido matar a algún marine más el Bessel que por fin viene para acá para tratar de poner orden pero no tiene todavía el irradiar o al menos energía así que uvea porque todavía casi pierde el Bessel no le mete un toque pero no consigue matarlo y nada aquí limpiando minas buen trabajo con las minas por parte de Sarp al menos esto lo está haciendo bastante bien el llenar todo el mapa de Vulturs de minas muy molestas que cuando vengan los Ultras o los Defires o los Urkes son muy difíciles que consigan acceder por buenas posiciones y nada aquí tendrá que bajar la rampa quizá mover el Overlord un poco lentamente ahí cayendo las primeras minas cuidado porque ahí no consigue desactivarla con los Mutas casi casi pierde ahí vida los Urkes siguen de alguna mina más pero ahí está ya en el Velo pero está demasiado a la derecha tendría que mandar un poco más hacia la izquierda Sarp que trata de pasar por aquí con unos cuantos Marines las minas que todavía siguen ahí todavía no han podido plantar la cuarta el Zerg y nada ahí vamos a va a intentar un Mindrag otra vez si pues intenta un Mindrag vamos a ver porque ahí consigue matar las dos minas con los Mutas y con el Drone así que en la cuarta va a ser por parte del Zerg vemos el más dos al Caparazón vemos Ultralis y Speed antes incluso creo que el Caparazón por parte de Action para poder intentar molestar un poco y como veis aquí limpiando las minas con los cuidado porque se va a tapar una un pelotazo ahí en minazo en los Lurkers y aquí Action que va a tener que defender la rampa alta bien jugado la plaga no ha sido buena solo ha pegado Marine le irradian al Defiler tiene otro más otra plaga esta segunda así que ha sido bastante mejor así que aquí ya no hay mucho que rascar no lo van a ver es que intenten subir van a morir rápidamente contra el Lurker y cuidado porque bien Sal por aquí haciendo un rodeo el problema es que Action ya está moviendo por ahí los Mutas para poder poner un poco de orden pero bueno bien jugado por parte de Shark que consigue matar estos Lurkers consigue también esta posición más o menos debía intentar plantar la tercera aquí está flotándola ya bien pero aún así Action lo he dicho tiene bastante ventaja todavía tiene cuatro bases está por encima de la población para que seáis en la idea por parte de comparada con su rival y aquí está plantando las Macro Hatchip para luego hacer un cuadrado así rápidamente y poder plantar todo lo que quiera haces un cuadrado así y consigues todas las larvas y empiezas a macrear vemos aquí limpiando más minas por parte del Zerg intentando mandar pequeños escaramuzas de Defiler junto con algún Zerling y vamos a ver si consigue hacer un buen daño o no si consigue salir ya vemos algún Ultra incluso creo que veíamos por aquí ahí están los Ultras con Speed pero también tiene más una caparazón o más dos mejor dicho debería hacerlo Action sin perder ni un solo segundo es una de las Ugras más importantes ahí está y nada Darson que podría ser buena ahora o Plaga ahí está el Darson pero al haber Ultras tampoco puedes escapar tan fácil los Ultras son bastante fuertes y bueno a pesar de que los Marines pues pueden cambiar bastante bien a Massar tiene solo 2 a 1 en Ugrades mientras que Zerg está en 1 a 1 así que tampoco son tan malos vemos la restauración por parte de los médicos quizá para tirarlo contra la Plaga en los posibles Bessel pero no es nada fácil porque normalmente el Bessel está un poco lejos y hasta que le tiras el Restaurar pues pierde bastante vida así que no sé cómo defectivo suele ser esto no se suele ver mucho cuidado porque aquí los Ultras están tanqueando minas le tiran ahí cuidado la mina no, no consigue intenta detener por aquí acción pero está yendo un poco en el Congo Line y esto no suele ser fuerte sobre todo porque el Ultra no tiene ahí si tira el Darson no, no va a tirar el Perreigo no, pues no tira nada lo he dicho el Ultra sin la armadura no es nadie lo puedes matar muy fácil una vez que ya tiene esta upgrade que le da 2 de armadura extra ya se nota mucho porque el Marine hace 8 de daño el Ultra tiene ahora mismo si pinchamos en 1 no tiene 2 de armadura así que se está recibiendo 6 de daño pero en caso de que tenga la upgrade del Kite News Plating entonces pues tendría en vez de 2 de armadura tendría 4 de armadura por lo tanto recibía solo 4 de daño que es pues eso un 33% menos además está terminando ya también el más 2 al Caparazón el Ultra así que ahora mismo como veis va a tener 5 de armadura 5 de armadura y el Ternan solo pega solo pega 8 así que le está haciendo 3 de daño ha pasado de hacerle 3 a de repente hacerle o sea de hacerle 6 a hacerle 3 que es la mitad y recordad que el Marine dispara muy rápido hay mucho así que esta reducción se ve multiplicada porque cuantos más Marines tiene el rival más se nota que cada uno te hace menos daño sigue mandando para aquí unidades para tratar de desactivar las posibles minas que tenga aquí el rival y cuidado porque estos Ultras ya sí que van a poder rascar bastante sobre todo si tiene algún Defiler debería intentar irradiarlo cuidado porque también están cayendo Vesel por aquí consigue matar unos cuantos Action cuidado porque ahora podría tirar el Darson ahí vamos a ver si lo consigue uff vaya plaga que ha tirado encima de todos los Marines buena plaga y bueno Action que ya tiene esta base totalmente hecha y derecha segundo no es canal incluso y el Terran la verdad que bueno está un poco a las esperadas intentando mantener esta base defendida de los posibles Darson pero Action sigue atacando, atacando, atacando constantemente y no le deja respirar vemos aquí un montón de Lurkers cortando el mapa un montón de Zenys y Ultras y como veis hay un un cerco bastante importante vemos aquí que hay un Dropship por parte del Terran Action no sé si lo ha llegado a verlo o no con este Zerling creo que lo había visto pero parece que por ahora no sigue atacando por esta parte vamos a ver porque hay doble de File así que por mucho que raid es uno luego va a ver otro Darson muy bueno otro segundo Darson bastante bueno los PS que podrían caer aquí y no consigue matarlos otro Darson más como podéis ver está todo lleno de color naranja aquí que tiene que subir el Command Center incluso ya al Terran para no perderlo el Bunker que cae así que problemas para Sharp que no puede defender su base cuidado porque aquí no debería meterse el Cer es muy difícil que haya el Ultra ganada pero viene también por aquí con más unidades no está Action por todas partes vamos a ver porque el Drop aquí viene por la parte baja por ahora parece que Action no lo ha visto ya que solo tiene por ahí Drones aquí ya si lo ve con el Zerling y con el Drone también lo va a ver así que vamos a ver si modifica unidades y aquí empieza ya a mover algún Zerling ahí está mueve el Defiler Lurkers así que si tira un Derson aquí va a poder defender sigue matando más unidades por aquí como veis este Ultra tiene dos keys este tiene ocho y bueno sigue haciendo daño y rascando bastantes ventajas y nada vamos a ver porque vemos al vemos aquí al Zerling que poco a poco está ganando mucha ventaja va a ser la quinta base ya y no parece nada fácil que el Terran vaya a poder darle la vuelta las jugadas además son muy buenas también vemos que está los Zerlings al 2-2 haciendo ya el más 3 a la armadura el más 3 al ataque también el burro incluso por si acaso de un Eraser y bueno por ahora Sarke todavía no ha conseguido ni estabilizar la tercera base así que muchos problemas tampoco está haciendo daño al Zerge económicamente si veis se saca 20 trabajadores de Action le está sacando además 30 de Pobla así que esto tiene muy muy buena pinta para el Zer ¿no? esta armadura está haciendo daño bien jugado por parte del Terra que consigue un poquito de daño vamos a sentir al Defiler también es una de las que puede matar más o menos bien y bueno ahí le consigue rodear muere un primer bulto segundo bulto el que muere otro más tratando de matar algún drone más consigue otro más no está mal el daño con esto ya ha intentado bajar un poco la diferencia pero como veis Lurkers mutas Overlord por aquí intentando ver más Overlord con misión aquí el Terra que intenta avanzar pero Action debería tener el Defiler bien puesto el Defiler otra base más por parte de Action y como veis está por otras partes el Zerge y bueno aquí puede ver una Prego preciosa vamos a ver porque la puede tirar Prego Prego no ahí le tiran el Irrader así que va a tener que tirar el Darson vamos a ver si lo tira antes de Darson si no consigue tirando su último segundo viene un segundo Defiler importante también podría tener una plaga bastante bonita vemos que la base de Action aquí se termina está súper bien defendida y bueno vamos a ver porque podría tener una plaga le ha tirado otra Darson aquí yo creo buen Darson luego ves el que están están a tiro que no ha tirado una plaga ahí de milagro le podría haber pegado a cinco Bessels los Ultras que se meten dentro del Darson así que son invencibles no lo va a poder matar nada y bueno vemos que está haciendo Action aquí el más uno al caparazón de aire esto por si acaso le va a asar por cambiar a a Battlecruiser que los Scots no muaran de un toque y mientras a los Ultras que siguen consiguiendo hacer mucho ya que mucho más están atacando aquí a los Ultras en vez de a los que están viniendo ahora vemos también un montonazo de Bessels dañados vamos a ver si consigue pasar otro Definer más aquí por la parte baja el Terran tratando de molestar un poco pero Action lo tiene todo bajo control y bueno el problema para asar es que no consigue mantener la base con vida aquí ya no tiene minerales aquí tampoco tiene minerales esta es la única que tiene no tiene cuarta base por aquí hay un montón de Lurkers molestando por aquí debería intentar plantar otra base pero como no se hay un Ultra hay unas por todas partes por parte del Zerg así que tiene bastante mala pinta para Action que se va a intentar lanzar por aquí podría intentar matar esta base de Action que debería correr ya que no tiene nada para defenderla vamos a ver porque podría estar en apuros le irradian ahí un Ultra Kano Scorch debido al Darson nos va a perdonar al irradiar y cuidado porque aquí Action no tiene Darson y no necesita necesita el Darson vamos a ver porque sin Darson puede perder aquí mucho el Definer que consigue plantar un Darson el último segundo este Ultra entonces está a salvo y bueno ha conseguido matar la Hachi y unos cuantos drones pero aún así Action ya está en el 5-2 a punto del 5-3 y nada aquí ya es cuestión de que vuelva a intentar matar aquí si consigue levantarla más otra vez ya no hay income por parte del Terran así que nada la diferencia de la población ya son 40 que es una barbaridad este Ultra que ya está rejeando poco a poco la vida como podéis ver y bueno estos Marines que bueno siguen intentando molestar pero el Darson es lo suficientemente fuerte como para que no hagan daño aquí buena mina que consigue matar un Zerling o sea 8 Zerlings y un Durker intenta irradiar todo esto pero siguen llegando de fire cuidado con el perrego no lo consigue tirar pues no hay casi energía y plaga buenísima la plaga encima de 4 Vessels podría tirar un segundo a Darson aquí vamos a ver si lo consigue tirar no otra plaga brutal vaya plaga tío que dolor de plaga que dolor y nada vamos a ver porque Action sigue teniendo un montonazo de ahí tira al Restaurar como podéis ver pero sinceramente no sigue para mucho por mucho que les quite la plaga pues luego sí puedes repararlos pero ya han perdido toda la vida entonces si el al lado va a reparar así tardas menos pero aún así no me parece suficiente cuidado porque aquí los marines recuerdan que están a un toque así que empiezan a caer muy muy rápido siguen llegando más 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 de todo por todas partes de parte del Zerg y nada quizás se rinde ya chichi así que nada 3 a 1 a favor del equipo de Action que ha ganado con bastante contundencia sobre todo esta última partida de Action se ha visto que defendió fenomenal con el micro de los drones luego hizo un buen ataque con Zerlings y por último remató la partida con el muta micro a partir de ella la partida está muy a su favor y sobre todo defendió bien el primer drop que suele ser la única oportunidad que tiene Terran de darle la vuelta a la partida así que nada espero que os haya gustado mucho este video comentario por favor si todavía no estáis suscritos a Starcast TV a qué esperáis darle al botón ahí abajo de suscribirse hay partidas todas las semanas casteadas por Jan de Starcast remasterizada por mí un servidor de Fade y nada lo dicho nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete!